¡Feliz Navidad! 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 Feliz Navidad 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 Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas 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 From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos vemos en el próximo año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nostra el orgullo de felicidad. Nostra el orgullo de felicidad. Nostra el orgullo de felicidad. Nostra el orgullo de felicidad.